La Junta de Accionistas de CEDAPAR pueda revisar todos los convenios y evidentemente de la mano trabajar el tema de la exhortación a la Autoridad Autónoma del Agua para que pueda dotar de más agua potable y también que CEDAPAR tenga que ver con las pérdidas ocultas que se tienen, que es aproximadamente un 25 a 30% para que no haya el desabastecimiento del agua en Arequipa. Y a nosotros nos preocupa este tema, por eso creo que el día de hoy se ha declarado en situación de emergencia porque es necesario que todas las autoridades nos unamos y vamos a tener una reunión con la Asociación de Alcaldes para poder tener un pronunciamiento y hacer fuerza común porque el agua es el recurso natural más importante para el ser humano. Puede haber falta de energía eléctrica, puede haber falta de luz, de telefonía, etc. pero el agua es vital para el ser humano, por eso es que tenemos que en este momento que todavía no se ha agudizado la crisis de agua, tengamos que tomar cartas en el asunto para poder prever lo que va a venir. Comprende.